Bienvenidos a la liga colombiana Bueno, alistémonos para este gran encuentro Con su comentarista, Gomito58 Hay un marco espectacular Será un gran encuentro el de hoy Prepárense, que no te sorprende el rival Que gran espectáculo, se llenó el estadio Millos, Medellín Y aquí están las estrellas de este gran encuentro Equipo Millos Moreno Quintana Bertancur Mayer Candelo Díaz Andrés Herrera Lemus Diáfara Foronda Niño Medellín Rocco Serna Orozco Totés Jalle Pancel Tlestrepo Molina Montoya Álvarez Tres A Y promete ser un gran juego Ataca De izquierda a derecha en su pantalla Millos Y en sentido contrario El gran equipo de Yoko Y aquí puede estar el gol Y se prepara para jugar Se aleja el peligro Moreno Tres Tres Y aquí está el gol de la derecha en su pantalla Y aquí está el gol de la derecha en su pantalla Quintana ¡Gol, gol, 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 gol! Ahora miremos cómo fue el gol, Quintana ¡Vuelta! ¡No, se tiró! ¡Panzer! ¡Juegan! ¡Juegan esto las tumpas! ¡Molini! Montoya Díaz ¡Qué gran jugada! Morena Juegan bien con el balón, el ataque se hace más intenso Díaz Hayek Se aleja el peligro Restrepa ¡Uy, no, no, no! ¡Eso era el gol! ¡Gol! Lemus Quintana Morena Morena Termina Termina el primer tiempo Empieza el segundo tiempo Betancur Betancur Molina 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 ¡Diaz! 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 ¡Cuidado eso! ¡Que gran bulla ya! Se defiende muy bien Busquen malas puntas Molina ¿Fuelta o qué? Quintana La defensa se espera muy bien Midas